Oh, oh, Alina, ¿dónde estamos? No lo sé, Bruno, todo es tan extraño aquí Escucha, creo que sé dónde estamos No hay comida, Bruno, ¿cómo vamos a sobrevivir? No te preocupes, no te preocupes, pero sé dónde estamos ahora Estamos en el mundo de Rainbow Friends Ah, sí que son los amigos de Arcoiris, me encanta este juego Pero Bruno, no me gustaría quedarme dentro de este juego Y esto es porque has jugado 15 horas seguidas en el nuevo modo de Roblox Te he dicho que pares, Alina Y ahora estamos atrapados en esta realidad Mira, ¿por qué no nos vamos a casa? De acuerdo Bruno, deja de bromear Mira, está realmente cerrado Y no hay comida Para salir de aquí, recoge todos los cubos esparcidos y tráelos aquí Hola, voz extraña ¿Qué cubos? Es como en el juego Mira, está bien, terminemos rápido este juego de Rainbow Friends en la vida real Y vayámonos a casa No creo que será difícil Oye tú, voz extraña ¿Cuándo empezamos? Tres, dos, uno La puerta se abrió Así que es hora de jugar Cuidado El amigo azul está despierto ¿Es este de aquí? Si es igual que en el juego, entonces va a ser difícil Pero si es de cartón, entonces no tenemos nada que temer Vamos, Bruno No creo que vaya a ser tan fácil Bueno, vamos Mira, Bruno He completado este nivel mil veces Así que sé lo que hay que hacer Adelante Yo te cubro las espaldas Porque normalmente no pasa nada por la espalda Eres inteligente, Bruno ¡Salgamos! Bruno, estaba mirando alrededor ¿Y si está por aquí? ¿Qué hay en esta caja? Mira, no la toques Es mejor no tocar nada por ahora Por cierto, mira ¡Un cubo! Chicos Hemos encontrado el primer cubo Voy a guardarlo Bueno, adelante Oh, mira Parece que todo ha cambiado en nuestro estudio Este ni siquiera es nuestro estudio ¿De qué estás hablando? Nuestro estudio no se parece a ese Sí, creo que es exactamente igual Solo que ahora está habitado por los Rainbow Friends Bruno, contrólate Tenemos que terminar este juego cuanto antes Ya tengo hambre Llevas todo el día jugando a este juego Y ahora quieres terminarlo pronto El juego en sí es muy interesante Pero jugarlo en la vida real da mucho miedo Por eso quiero terminarlo lo antes posible Mira, hay un estante Es un armario ¿Crees que es un armario? Es un armario 100% ¡Ah! ¡Allar en nuestro estudio! ¡Hay una cabeza azul! Alina, ¿te vas a esconder en él? ¡Por supuesto! ¿Qué voy a hacer? Así es como se hace Bueno, escucha Probablemente sea una buena idea Puedo acompañarte Bruno, no Hay muy poco sitio Vete a buscar tu propia caja Ese de ahí afuera es del amigo azul rayos Alina, me esconderé en otro lugar entonces ¡Ah! 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 Chicos ¡Ha pasado delante mío! Sé que puedes esconderte en el juego Por eso me escondí aquí Espero que William Bruno consiga esconderse también Alina, ¿dónde puedo esconderme? Aquí Aquí Chicos, yo me escondí en el último momento Yo creo que el amigo azul está justo aquí Ahora intentaré grabarlo ¡Ah! ¡Es él, chicos! Ok, parece que se fue Bueno, está bien Tenemos que salvar a Alina ahora ¡Ah! ¡Alina! ¡Oh! Alina está sentada en esa caja sola por ahí Tenemos que sacarla rápido Antes de que el amigo azul la encuentre ¡Ah! ¿Alina? ¡Eh! ¿A dónde se fue? Espero que no esté en manos del amigo azul ¡Alina! ¡Alina! ¡Bruno! Espero que no le haya pillado ¿Atraparon a Bruno? Vamos, admítelo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento No fue mi intención ¡Bruno! Oh, otra vez lo perdí Chicos, deberíamos dejar este cubo aquí Encuentra los cubos restantes ¿Y cuántos tenemos que encontrar? ¿Y cuántos tenemos que encontrar? Ni siquiera puedes darme un número concreto Rayos, robot Chicos, quizás ustedes sepan cuántos cubos necesitamos Bueno, Bruno y yo Es poco probable que Bruno encuentre algo Chicos, escriban en los comentarios cuántos cubos tenemos que encontrar para terminar esta ronda Y para ganar ¿Ya escribieron, chicos? Veamos ¡Epa! Chicos, aquí dice que necesitamos tres cubos más Y aquí dice que necesitamos encontrar cuatro cubos en total Entendido, chicos Muchas gracias por escribir en los comentarios Los que han escrito estos comentarios son geniales Bien, tengo que encontrar a Bruno ¡Bruno! Bruno, Bruno, ¿dónde estás? El cabeza azul no está por aquí Ni Bruno ni los cubos Chicos, si ven algún cubo, por favor avísenme Quizás esto podría ser un cubo Miren, si lo ponemos así, tal vez cuente Rayos, ¿creen que no? Chicos, un cubo Ahora tenemos este Y el otro que ya hemos encontrado Entonces nos quedan dos Eso significa que quedan dos Chicos, qué bien que hay una caja aquí Chicos, está revisando nuestra nueva nevera No hay comida ahí Yo lo sé Chicos, casi me ve Estaba mirando la caja Estoy muy asustada Espero que Bruno esté bien Y si lo atrapan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomemos este cubo de vuelta Para que podamos terminar el juego rápidamente Y encontrar a Bruno Alina Alina Oh, creo que esto lo necesito Esa voz menciona unos cubos Alina ha encontrado uno parecido Bueno, llevaré este a la primera habitación Y espero encontrarme con Alina Rayos, Bruno Aún no ha traído ni una Y ya ha desaparecido Vamos No hay donde esconderse Oh, rayos Alina, soy yo Escucha, solo usé este amigo azul de cartón Para disfrazarme por si acaso No te acerques No te acerques Atrás, amigo azul No te acerques Alina, soy yo William Bruno Tú y yo jugamos juntos ¿Qué pasa? ¿Es solo una broma? ¿Sabes lo asustada que estaba? Además, ¿dónde has estado? Pensé que te habían capturado Y tendría que buscarte a ti Y a los cubos yo sola Mira, ¿por qué te preocupas tanto? Las chicas siempre se ponen nerviosas Por cosas pequeñas todo el tiempo En primer lugar, no estaba perdido Te estaba buscando ¿Y dónde está el cubo? ¿Tienes al menos uno? Sí, lo tengo Te estaba buscando a ti Pero encontré un cubo Aquí hay otro con una letra Eh, creo que ya hemos encontrado suficientes cubos Eh, ¿podemos irnos ya? Falta un cubo más Eso me han dicho los chicos Ellos saben Chicos, gracias por escribirme Ay, ¿cómo lo saben? No lo sé Son los únicos que lo saben ¿Cómo lo saben, chicos? Eh, bueno, chicos Según tengo entendido Tenemos que conseguir un cubo más Y sé dónde encontrarlo Mientras te buscaba Me encontré con el amigo azul En una habitación grande Y estaba guardando una caja Y debe haberla estado protegiendo Por alguna razón Lo que necesitamos Debe estar dentro de la caja Mira Si amigo azul Estaba cuidando la caja No hay forma de acercarse Porque él la está cuidando ¿Cómo vamos a resolverlo? Por eso yo estoy aquí Se me ocurrió un plan Tú Creo que ya lo sé ¿Quieres distraerlo? Con tu ayuda Eso no es justo No estoy de acuerdo Vamos Hagamos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ya está Yo gané Así que tú Distraes al amigo azul Y yo mientras tanto Cojo lo que hay dentro De esa caja Estoy seguro De que es el cuarto cubo Está bien De acuerdo Yo seré la distracción Después de todo Soy la persona más brillante Entre los dos Bueno, ya está Vamos, anda Vamos, chicos Los necesito Chicos, tenemos que distraer Al amigo azul Oye tú Amigo azul Tonto Los demás amigos No son tan tontos No puedes atraparme No puedes atraparme Amigo azul Tonto Ahora es mi turno Chicos Salín ha hecho un gran trabajo Ahora tengo que recoger El último cubo Aquí probablemente En esta caja Oh, ¿han escuchado eso? Seguro el cubo está adentro ¿Cómo se abre esta caja? ¿Qué es esta ecuación? Resuelve la ecuación Y la caja se abrirá Ah, bueno Vamos a intentarlo Bueno Diez más cinco Bueno No debería haberme saltado Matemáticas en clases Ah, bueno Al menos he aprendido A sumar números Pero sigo sin entender Cuál es el resultado Si tú sabes la respuesta correcta Pausa el video Y ahora mismo Escribe la respuesta correcta Para ayudarme a encontrar El último cubo Bueno Creo que ya tenemos Algunas respuestas Alguien escribió Que la respuesta es quince Y aquí también dice Que es quince Oh, chicos Vamos a intentarlo Bueno Quince ¿Han escuchado? Parece que se activó Un mecanismo Vamos a intentarlo Oh Está abierto Chicos Aquí está el último cubo Quien escribió La respuesta correcta En los comentarios Ahora mismo Es el más listo De verdad Muchas gracias Por ayudarme A resolver la ecuación Bueno Tengo que volver Alina Encontré El cuarto cubo Alina ¿Por qué me asustas así? Vamos ¿Por qué te asustas tanto? Como un niño pequeño Es solo el cartón Del amigo azul Tú también eres como una niña pequeña Vamos a colocar este cubo En el puesto Alina Basta Aquí estoy ¿Por qué haces ruido? Solo es una costumbre Escucha amigo ¿Por qué no te quedas aquí? Muy bien Vamos Devolvamos del cuarto cubo ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya podemos ir a casa? Los cubos han desaparecido Yo lo dije Primera ¿Y a quién le importa? Eh ¿Nos dejas ir a casa ya? ¿Y a dónde se fue la luz? Yo quería dejarlo salir Pero alguien se ha llevado todas las pilas Encuéntrenlas Alguien nos impide volver a casa En realidad nadie nos lo impide Es solo que hay tres niveles en el juego Y no nos dejarán ir hasta que pasemos todos Por eso tenemos que pasar los tres niveles Muy bien Vamos por esas baterías Mira Hay un lugar nuevo para las pilas ¿Entiendes? Tenemos que colocarlas aquí Sí, ya lo veo Alina Ahora vamos a darnos prisa Para encontrar las cuatro baterías El amigo verde está despierto Escucha Ese amigo verde ¿De qué es capaz? Porque bueno Me acuerdo de las unidades Está aquí otra vez Sí Siempre ha estado aquí Oye ¿Has olvidado lo que hace el amigo verde? ¿En serio? Yo no me acuerdo ¿Qué hace el amigo verde? El amigo verde no puede ver nada Pero sus oídos son perfectos ¿Te acuerdas de la abuela? Igual que ella Es todo Ahora lo entiendo Alina Bueno vámonos Tenemos que encontrar un montón de baterías Y necesito tu ayuda Lo estoy vigilando Oye Todo ha cambiado aquí ¿Qué ha pasado aquí? Este nivel se ha actualizado Y no se parece al anterior No hay forma de pasar por aquí Tenemos que ir allá Por aquí Ese era el final del mapa Creo Que sé ¿Dónde está la primera batería? ¿Dónde? Ahí Puedes verla a lo lejos No puedo ver detrás de ti Oh Lo veo Ahí está La tengo Conseguí la primera batería Genial Vamos Alina Tenemos que encontrar tres más Bruno ¿Dónde has desaparecido? Alina Busqué en esta habitación Pero no hay baterías Alina Me atasqué Casi no se encuentra Bruno en serio Tenemos que abrirlo Ah Claro Sigamos Antes de que nos oiga el amigo verde Baja la voz Silencio Bruno Bueno Ya estamos en la sala grande No hables tan alto Estás pisando muy fuerte Tienes que moverte así Bueno Trato hecho Caminaré tan silenciosamente como pueda Oh Alina Mira Esto es lo que necesitamos No lo alcanzo Yo tampoco puedo alcanzarlo Escucha Puedes traerme Esa escalera De ahí Está bien Vamos Date prisa No tenemos mucho tiempo Y todavía tenemos que encontrar muchas baterías Bueno gracias Ahora voy por ella Vamos Déjame ayudarte Oh rayos Quieto Bueno Está bien Es muy peligroso Ha estado cerca Bueno Alina Tengo la batería Alina Busca otras baterías Amigo verde Aquí Chicos Creo que se ha ido Bien chicos Bruno lo distrajo Así que mi tarea ahora es encontrar todas las pilas restantes Ya está Tengo la batería Eso es lo importante Bueno de acuerdo Tenemos que escondernos Esta es mi caja Chicos Es la doble de Alina del mundo de los botones Ah Rayos Bueno ahora voy a esconderme debajo del sofá Chicos ¿De dónde salió el amigo azul? Y el verde también está aquí Bueno ahora tengo que estar lo más callado posible Tenemos que distraerlos de inmediato Oh Ya sé Y Ya se van Ya se van Increíble Rayos Hay poco espacio debajo del sofá La caja es mucho más cómoda para esconderse Bueno Necesito encontrar otra batería Ok La batería que tiré Tiene que estar por algún lado Oh Esta es la batería Que me salvó la vida Y yo creo Que debería haber otra Por aquí Pero ¿Dónde podría estar? Oh No parece estar en el techo Tampoco hay nada en las mesas Oh Una batería ¿Pero dónde? Oh Ahí está Espero de verdad Que Alina haya encontrado la cuarta batería Esto significa que ganamos esta ronda Funciona Espero que Bruno llegue pronto ¿Qué haces Bruno? Alina Alina He encontrado a tu doble en el mundo de los botones No puede ser Yo Eso no es nada bueno Bueno Tengo dos baterías Y creo que van a venir muy bien ahora mismo Ajá Pero necesitamos encontrar la última Que hemos buscado por todas partes Escucha Hay un lugar que tú y yo no hemos buscado Este es el baño No creo que hayan escondido pilas en el baño Vamos a comprobarlo ¿Sabes qué? Tenemos que buscar en los lugares que aún no hemos buscado Nunca revisamos el baño Y puede haber cualquier cosa ¿Entonces estás sugiriendo que vayamos al baño juntos? Yo solo lo sugiero para poder salvar nuestras vidas Está bien Vamos Bruno Me sorprendería que estén en el baño En serio Mira Creo que es muy fácil sorprenderte en general Vamos a hacer nuestro trabajo Vamos Ya voy Al baño Aquí está Mira Te dije que estaba en el baño Mira Vamos a colocar la última batería en su lugar Vamos Eso fue realmente inesperado ¿Por qué te escondes? Apesta ahí Podrías haberme llevado contigo Y nos hubiéramos escondido juntos Oh Está bien Vamos a colocar esta batería en su lugar Para que la voz deje de controlarnos Coloco la última batería Ha funcionado Bueno ¿Qué dices ahora? Se ha vuelto a oír la luz Que miedo Mira No hace falta apagar las luces antes de cada ronda Ya lo entendimos A lo mejor está actualizando las rondas Ya casi está Recoge todas las bolas Y te dejaré ir Pero ten cuidado El amigo naranja También está despierto ¿El amigo anaranjado también? Esto es un desastre Bruno Es un desastre Alina ¿Qué puede hacer el amigo naranja? Escucha Bruno En el juego corre súper rápido Siguiendo una trayectoria determinada Y derriba todo lo que encuentra a su paso Es un tipo peligroso Es un tipo peligroso Intentaré tener más cuidado Si te derriba Entonces se acaba el juego Yo entiendo Vamos a buscar esas bolas Tenemos que encontrar cuatro Bruno Está aquí otra vez Siempre está aquí Vamos Alina Tenemos que encontrar Tres o cuatro bolas ¿Cuántas bolas nos quedan por encontrar? Sí Creo que cuatro Chicos Son cuatro ¿verdad? Creo que sí Bueno Vamos Ahora tenemos que encontrar Esas bolas muy rápido Y volveremos juntos a casa Sí Alina Parece que esta vez No habrá luz Esto es malo No podemos ver al amigo amarillo Mira No pasa nada Lo que tenemos que hacer ahora Es sacar la linterna Del In 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 Inventario Sí Oh Funciona Eso es todo Muy bien Alina Vamos a buscar esas bolas Mira Podemos escondernos de aquí Este pasillo es muy largo Y oscuro Oye ¿Por qué no miras a ver si hay alguien? Vamos Alina Corre 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 Vamos Vamos ¿Qué pasó? Nada Eso es lo que pasa cuando te mando a comprobar algo Y yo que confiaba en ti Alina No vuelvas a gritar sin motivo ¿Ok? Solo si estamos en peligro Escucha Tal vez No volveré ahí Ve tú Bueno Entremos en la caja Como lo hicimos la última vez En la anterior ronda Oye Esto es terriblemente incómodo Es cómodo Es cómodo Alina No pasa nada Al menos estamos a salvo Bruno Creo que nos encontrará de todos modos Ay ¿Qué? No le hará nada a la caja Bueno Es verdad Es verdad Abre las puertas Alina Vamos Bruno Entra Está abierto Está abierto Está abierto Ya voy Ya voy Bueno de acuerdo Vamos a buscar lo que necesitamos aquí Bolas y Mira nuestros chicos están aquí Mira esto Oh Este es Api Nosotros también Alina Alina Mira lo que he encontrado Tómalo 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 ¿Estás seguro de que esto es lo que buscamos? Eh mira ¿Qué tienes ahora en la mano? Una pelota Y tenemos que encontrar pelotas Así que esto es lo que necesitamos Está bien Espero de verdad que esto sea lo que necesitamos Escucha ¿Qué hay bajo mis pies? Bruno Escóndete Es la trayectoria Del amigo naranja Tenemos que escondernos Rápido Vamos Vamos Métete dentro de la caja Rápido Y vamos No tenemos tiempo para esas cosas De no hay sitio en la caja Aquí viene el amigo naranja Wow Ese debe ser el amigo naranja Del que hablas Bueno vamos al Vamos Alina No hay tiempo Mira a tu alrededor con cuidado Cuidado con la línea amarilla en el suelo ¿La has visto? ¿Viste esas luces amarillas? Si Esa es su trayectoria Así es como corre Si Asegúrate de no pisarla Ah bueno Alina Busca una pelota Se supone que es de colores Y de este tamaño ¿Como este de aquí? Exacto Adelante Cógela Yo tengo dos pelotas Bruno Esa es la segunda pelota Alina Vamos vamos Tenemos que salir de aquí Solo puede haber un objeto en la habitación ¿Por qué no nos separamos? ¿Crees que ahora es el momento más adecuado para separarnos? Bueno siempre lo hacemos Está bien no lo hagamos ahora Yo creo que es una tontería separarnos Al fin y al cabo nos estamos poniendo en peligro Entonces quédate cerca Ah bueno Y tú no te alejes de mí Bruno abre tú Y yo reviso Hay alguien ahí Alina No hay nadie Chicos vengan con nosotros ¿Ves alguna pelota? ¿Ves la trayectoria? No Rayos ¿Dónde pueden estar las pelotas? Ah Alina ¿Alguna idea? ¿Qué crees? Veo una trayectoria gris extraña aquí Creo que puedes seguirla con facilidad Ah bueno sigamos Definitivamente no hay pelotas aquí ¿Por qué no vamos a casa mejor? Hay un candado aquí Ahora veo por qué no podemos escapar Al parecer se abrirá solo cuando encontremos todos los objetos Y si ¿Se te cayó a ti? No Definitivamente no fui yo Entonces no están escondidas Si no aparecen de la nada ¿A quién le importa como aparezcan? Lo importante es que ya tenemos tres Ponla aquí Vamos 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 Alina vamos sígueme Mira Mira ¡Escóndete ahora! ¡Vamos aquí! ¡Date prisa! ¿Viste eso? Estuvo cerca Su cara es como en el juego Tiene la cara de cocodrilo Bueno ese es el amigo naranja Vamos tenemos que llevar estas bolas a la mesa Sería bueno encontrar la última Mira nos ocuparemos de la cuarta más tarde ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Está vivo Lo sabía Sí Sí Siempre ha estado aquí No lo sé No quiero estar cerca de él Oh bueno Bruno ¿Escuchas eso? Silencio No te muevas Tenemos que esperar a que se vaya Entonces cogeré esta pelota Y terminaremos el juego Bruno parece que no se quiere ir Tenemos que pensar en algo Lo has hecho bien Por supuesto Coge tu zapatilla Vamos por la última pelota Y acabaremos de este juego ¿Aún no la tienes? Vamos rápido Amigo azul ¿Puedo recogerla? Uno Dos Tres Y la bola más importante La roja ¡Felicidades! Ahora corre ¿A dónde? Vamos ¿A dónde? ¿Vos? Oye Tal vez ¿Dónde está la cerradura? En la puerta Creo que esa puerta ya está abierta Vamos Corre Vamos Vamos Alina Aquí está la puerta abierta Por aquí Lo proseguimos Aguanta Aguanta Lo tengo Lo tengo Escucha Alina Se acabó Gracias a Dios Y terminamos ese juego De Rainbow Friends Pero ¿Sabes qué? Me gustaría ver Mira Alina No entiendo ¿Por qué eres tan fan de Sonic? Si es que Cartoon Cat Es mucho más fuerte Que Sonic X Espera un momento Para que conste El propio Sonic X Me dio lecciones Y sé que Sonic es invencible Es por eso que mi Sonic Vencerá a tu Cartoon Cat De una Solo tiene que hacer un movimiento Y listo Bueno escucha En realidad Cartoon Cat tiene mucha fuerza Es mucho más poderoso Y Sonic todavía va a la escuela Y tu Cartoon Cat Fue expulsado de la escuela Porque es tonto Como Haggy Waggy Haggy Waggy es aún más inteligente Que Cartoon Cat Chicos Me quedaré con estos colores Amarillo y verde Voy a colorear su cara Y será tan bonito De hecho Cartoon Cat Derrotará a Sonic X Solo mirándolo Con su mirada Malvada Yo en realidad Discutiría en esa declaración Hola ¿Hola? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Yo necesito Mi propio dinero Y yo busco Mis propios Clientes ¿Ustedes De casualidad Necesitan Algo? Alina Este es el mismo Vendedor Que nos vendió Los huevos negros Para hacer el pastel De Haggy Waggy ¿Fue cuando Haggy Waggy Se acercó a nosotros Y casi nos come? Sí, más o menos Fue en ese tiempo Yo lo recuerdo ¿Y bien? Debe haber algo Que quieras, ¿verdad? Nada en absoluto Yo necesito dinero Para un nuevo scooter Así que por favor Cómprame algo Por favor Alina Bueno, vamos a comprarle algo Su mercancía es genial Debemos comprar algo Ni siquiera sé Lo que quiero Oh Este es Sonic XT Y Cartoon Cat Correcto Pero Cartoon Cat Es más genial, ¿verdad? No Sonic XT Es el mejor Y el libro De las recetas Por cierto Si tú tienes Y lo has perdido Contiene las recetas Ambas tratas Quizás a ti Te gustaría cocinar Alguna cosa Con ellos ¿En serio Hay una receta Del pastel De Cartoon Cat? No, no Ahora quiero ver Ahora veremos Bueno, no ha estado Aquí hace mucho tiempo Así que no tiene polvo Alina En serio ¿En serio hay recetas Sonic XT? Eso suena genial ¿Verdad? Chicos Háganos saber En los comentarios Ustedes están decidiendo El destino De este video ahora Escribe Sonic XT Por favor Tengo muchas ganas De este pastel Bueno, miremos Del pastel De Cartoon Cat Y luego cocinaremos Los dos Y veremos Cuál es el mejor Vendedor Vamos a comprar Los ingredientes Para dos tortas Genial Genial Todo lo que necesitas Está conmigo Y tal vez Yo pueda comprarme Dos scooters Entonces Mocos de gato Huevos de erizo azul ¿Una poción Chisporreante? Hay un montón De cosas Escucha Vendedor ¿Cuánto costará Todo esto? Bueno Todo esto Cuesta alrededor De cien mil dólares No tenemos Tanto dinero Mira en tus bolsillos Bruh No tengo nada De dinero Estoy en cero Yo también Tengo cero En mi alcancilla Ah, escuche Vendedor Ya que Bueno Esta es nuestra Segunda compra Y además Estamos comprando Ingredientes Para dos tortas Tal vez Podamos negociar Un pequeño descuento Mmm Un descuento Normalmente Yo no doy descuentos Pero Tienes un canal Muy popular Y en el cual Me podría dar Un lugar Y proporcionar Si, tenemos un canal Muy popular Hay tanta gente Mirándonos Y eso sería Un gran anuncio Bien, hagámonos De esa manera Cuantas más me gusta Obtengas en este video Mayor será el descuento Que te doy Chicos Chicos Esto es una buena Oportunidad Para obtener Un descuento Porque nosotros No tenemos Nada de dinero Vieron Mis bolsillos Están llenos De agujeros Eso significa Que necesitamos Recolectar Cien mil Al menos Para igualarlo Ajá Ustedes son Nuestra única esperanza Vamos Pon tu me gusta Debajo de este video Ahora Y Alina y yo Obtendremos Un buen descuento Para comprar Todos los ingredientes Que tiene el vendedor Necesitamos Cien mil me gusta Realmente los necesitamos De lo contrario No tendremos pasteles Bueno Vamos Vamos Oh Veo montones Y montones De me gusta Ahora mismo Me gusta Me gusta Me gusta De nuevo Veo que aún no le has dado Me gusta Es hora de hacerlo Vamos Oh Si si Hay muchos Los veo Eh señor vendedor Mire cuantos me gusta Tenemos en este video Oh Que tenemos aquí Hay incluso Más de cien mil me gusta Resulta que el descuento Será superior al precio original Como puede ser esto posible Resulta que Usted Nos debe dinero Ah Bueno Un trato Es un trato Aquí está su cambio Wow Mucho dinero Wow Entonces si Usted Tuvo tanto dinero Por qué No compró Su scooter Antes Oh Tu no sabes Tu no sabes Que tipo de scooter Necesito para hacer llegar Todo tipo de pedidos A estos clientes Más rápido posible Eso es lo necesario No alcanza para una buena rueda Y de paciente Bueno Vale Adiós Gracias Señor vendedor ¿Y los ingredientes? Lo olvidé Lo olvidé Todo está aquí Espera Tomaré toda la mayonesa No necesitas Pero yo lo necesito Y en qué época Será que vivimos Porque incluso Tenemos aquí La mayonesa Adiós Alina Ese vendedor Es muy raro Somos ricos Escucha Alina Sobre este dinero Que recibimos Del vendedor Simplemente No lo toquemos Hoy haremos pasteles Eso es lo que vamos a hacer Lo estoy haciendo No me molestes Alina ¿Para qué necesitas El dinero? Eh 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 No sabemos De dónde sacó Todo eso Mejor vamos a hacer pasteles Bueno Revisemos Nuestros ingredientes Y si ese vendedor Nos destapó Debería haber Comida para gatos negros Tres tazas de polvo Y creo que hay Exactamente Tres tazas A continuación Poción chisporriante Supongo que tendré Que mezclarlo Yo mismo Mocos de gato ¿Quién recoge Los mocos De los gatos? Así no se juega Con ellos Y ketchup De plátano ¿Y tú qué tienes? Es mucho más complicado Para mí Tengo harina De erizo ¿Cómo la hacen? ¿De erizos O algo así? Luego tengo Zanahorias doradas Rayadas Incluso tengo Un rayador Para hacerlo Entonces Luego está El relámpago triturado Lo entiendo Tomaron el rayo Y lo trituraron Esto es una locura Hay cuatro huevos De erizo Azul Primero Los erizos No ponen huevos Y segundo ¿Por qué son azules? Luego El quinto ingrediente Es el anillo De Sonic Y el último Pero el ingrediente Más importante Es el extracto De velocidad Supersónica Mira Bruno Me han estafado ¿Dónde está? ¿Por qué está vacío? Chicos Ese vendedor Nos estafó Con un ingrediente No lo voy a dejar pasar Voy a destrozar Su tienda Y no dejaré Esto atrás Y se arrepentirá De habernos estafado Déjame enviarle Un mensaje De voz Definitivamente Va a recibir Una mala crítica De mí Se los digo Supersónica Debes tomar Un frasco vacío Y correr con él Desarrollando La velocidad Supersónica Y luego Tienes que Dependerle el fuego Al frasco Bueno Eso tiene sentido No me lo esperaba Chicos Realmente Voy a tener que hacerlo Yo sola Bueno Al menos Tenemos el anillo De Sonic Y ahora mismo Estamos a punto De obtener El extracto De velocidad Supersónica Chicos En caso De que no lo sepan Este anillo De Sonic Me acelera A la velocidad De la luz Ahora Déjenme mostrarles Miren chicos Hay algo Dentro del frasco Ahora Solo necesito Calentarlo ¿Y cómo se supone Que voy a calentarlo? Bueno Intenta usar fuego Como dijo el vendedor Tengo un poco De fuego aquí Por cierto Bueno Ya que lo tienes Caliéntalo tú Pero ten cuidado Está bien Mientras tanto Prepara los demás Ingredientes Está bien No necesito Este anillo Por ahora De hecho La receta Mencionaba Rallar las zanahorias Así que Hagamos eso Ahora Y vamos a hacerlo Muy rápido Y muy eficiente Bruno ¿Qué estás haciendo? Es mejor Escucha Alina Calenté Esto aquí Tu extracto Incluso Cambió de color Mira Es interesante Bruno ¿Por qué tienes Mi receta? ¿Y por qué Está arruinada? Bueno Lo quemé Sin querer Pero no fue mi culpa El fuego fue demasiado fuerte Solo faltan Un par de puntos Pero puedo ver Los demás ingredientes Creo que lo resolveremos Eso no es bueno Pero gracias a Dios Que tengo todos Los ingredientes aquí Así que empezaré A cocinar Está bien Un mensaje Del señor X O como se llame Oh el vendedor Oh si Lo olvidé por completo Esto es muy importante Todos los ingredientes Deben mezclarse En la misma orden Que aparecen En la receta De lo contrario Algo malo sucederá Y nunca Lo hagas A las 3 De la mañana Bruno ¿Cómo esperas Que cocinemos? Mis ingredientes No están clasificados Correctamente Ah Bueno Escucha Yo recuerdo Más o menos Lo que decía Y déjame ayudarte Alto Ya no necesito Tu ayuda Puedes irte Fuera de aquí Y llévate tu escritorio Contigo Está bien Yo cocinaré El mejor pastel De este planeta No te necesito Lo que sea Entonces cocina Tu pastel Por tu cuenta Y yo cocinaré El mío No te necesito Ya casi he terminado Porque yo te ayudé Y no te ayudaré Más No me ayudaste En absoluto Solo arruinaste Todo Bla 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 Correcto Intuitivamente Voy a hacerlo No tengo otra opción Miren Solo faltan dos ingredientes Recuerdo el resto Empezamos con la harina Vaya chicos Miren esto Luego viene el extracto De velocidad Bien Lo agregamos aquí Vamos Se ve bien Aunque Alina Es de una niña Estoy seguro De que mi pastel Será Cien mil millones De veces Mejor que el de ella No creo Que necesite Estas recetas En absoluto Así que lo cocinaré Como yo quiero Tengo todos los ingredientes Que necesito Y solo necesito Mezclarlos Es todo Empecemos con esto Oh Creo que es comida Para gatos negros Aparentemente Cartoon Cat Se lo come El primer ingrediente Está en el plato Luego Este polvo De gatos Espero que esté limpio Y espero que ningún gato Hay ensuciado Esta arena Oh Más Para hacerlo Más sabroso Luego viene El rayo triturado Con mucho cuidado De lo contrario Las piezas Se unirán Y voy a electrocutarme Espero que eso no suceda Chicos Las dos últimas líneas Se las llevó el fuego Así que No entiendo Que dice aquí Dice huevos Y los únicos huevos Que tenemos Son estos Azules Uno Dos Aquí viene El tercer huevo Y el cuarto No necesitamos El cascarón Bien Eso es todo Ya agregamos los huevos Ahora tengo que agregar La zanahoria Bien Vamos a rayarla Son doradas ¿Dónde crecen? Esto parece ser una poción Gaseosa Pero tiene que ser mezclado Tengo un vaso especial Para esto Como este Pero que viene primero Esto o esto Hablamos de este primero Ahora Un poco más Y Esto está bien Y añadimos el segundo ingrediente Estaba escrito Que esta sustancia Debe burbujear Y mientras está burbujeando Tenemos que sacar La masa Wow Chicos Es realmente Chisporreante Oh Miren Así está bien Bueno Rayos Ahora mi mesa Burbujea ¿Qué pasa? Si lo agrego aquí directamente Oh En serio Miren Está burbujeando Genial Estoy seguro De que Alina No tiene cosas tan geniales Está rayando zanahorias Ja 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 Bien chicos Agregue todas las zanahorias Que tenía Y ahora me quedo Con este anillo Oh rayos ¿Cómo lo rompo? Tal vez se supone Que debo Revolver con esto Bueno Me quedan dos ingredientes Mocos de gato Y ketchup de plátano ¿Cuál de estos Debo poner primero? Estos son los puntos Que me faltan En mi receta Bueno Los plátanos Parecen saber mejor Así que Empecemos con ellos Muy bien Vamos a mezclarlo todo Oh Si ignoras El polvo de gato Empieza a oler bien Ja ja Queda el único ingrediente Del que no estoy seguro ¿Qué tipo de pastel? El usa Mocos de gato Quizás solo el de cartoon cat Así huele mis mocos Pero estos no son míos Bien Agreguemos solo unas gotas Para no apacar Con este moco El sabor a plátano En mi pastel Y Vamos Oh Que mocoso Creo que es todo Es todo Es todo Es todo Es suficiente Ah Esto lo guardo Para más tarde Quizás lo necesito Para otro pastel Bueno chicos Ahora solo tengo Que mezclar Ah Así Ahora ¿Y dónde está mi comida Para gatos? Esto se ve en realidad Más sabroso Que la masa Del pastel de Hagi Baggi ¿Recuerdan cómo se veía? Eso era muy desagradable Es todo Ahora Vertemos esto En nuestro molde de pastel Eh Bueno Así Un poco más Oh Mira que gorda Va a quedar mi torta Y Lo enviamos al microondas Durante 15 minutos Chicos Mi pastel está casi listo también Ya está en el molde Y metemos nuestra tarta En el microondas Durante 15 minutos Pam 15 minutos Deberían ser más que suficientes Vamos Bueno Echemos un vistazo A nuestro pastel A ver A ver Oh Oh Es increíble Miren muchachos Es la cara De Cartoon Cat Sabía que podía lograrlo Y que sería mejor Que la torta de Alina Hey Alina Mira este pastel Esto es lo que yo llamo Una torta de verdad Miren el verdadero sonido Alina Mira Que pastel hice Mira el pastel Que hice yo Es una obra maestra Efectivamente Las recetas de este desconocido Funcionan Te lo aseguro Es un poco extraño No me lo comería Es un erizo Todo tiene sentido Bueno Seré la primera en probar mi pastel Está bien Pero después de eso Dame el cuchillo Yo también quiero probar mi pastel Está bien Entonces ¿Están listos? Vaya Hasta ahora Todo bien Debe ser un pastel Muy delicioso Oh Este corte Es muy limpio Miren que bonito se ve Y creo que será delicioso Huele increíble Vi que estabas mezclando harina con algo de tierra Ahora voy a intentar cortar un trozo Guaba Oh Alina ¿Escuchaste eso? Algo debe andar mal con la electricidad ¿De dónde salen esas luces rojas? Alina ¡Eres Cartoon Cat! Ay no Oye Bruno No te atrevas a comer ese pastel No Cartoon Cat No Cartoon Cat No ¿Qué haces? Sal Sal Me hago Rayos Alina Estoy en problemas ¿Por qué? Tú hiciste ese pastel Y ni siquiera tienes que comerlo No Cartoon Cat Cocine ese pastel Para poder comérmelo Hay que tirarlo De lo contrario Te arrepentirás Alina Yo estoy aquí Este pastel es delicioso Lo terminaré y te ayudaré Sonic Hola No me hagas daño Tú le hiciste el pastel A las 3 de la mañana Y por eso te atraparé Gracias por hornear el pastel Aquí tienes una flor para ti Escucha Tal vez podamos jugar un pequeño juego contigo Tal vez juguemos un poco Se ve muy amable hoy Escucha William Bruno ¿Qué tal si los dejamos un rato Para discutir algunos asuntos urgentes? ¿Me esperas Sonic? Bueno ¿Qué? Cartoon Cat Aléjate de él ahora mismo Tengo que hablar con William Bruno Está bien Quédate aquí Chicos A veces Dalí Nada más miedo que Cartoon Cat Levántate 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 ya Vamos Bruno Muévete En primer lugar ¿Qué está pasando? En segundo lugar ¿Por qué tu Cartoon Cat es malvado Y mi Sonic X es bueno Aunque sigue siendo X Escucha Tal vez mezclaste los ingredientes en el orden correcto Como decía en la receta Y quizá yo hice algo mal Yo mezclé el ketchup con los mocos Y quizá era al revés Y por eso quizá Cartoon Cat es malvado No, entonces ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacerles bromas a los dos Porque Sonic X es bueno No puedo hacerle bromas a un buen personaje Pero nosotros no vamos a bromear con ellos ¿Qué vamos a hacer con estos monstruos ahí afuera? ¿Escuchaste eso? ¿Alguien está haciendo ruido? Vamos al almacén Alina, mira Cartoon Cat lo está destrozando todo Y tal vez incluso aplaste a Sonic también Espera Cartoon Cat No tienes que hacer eso Eso está malo En absoluto Detente ya El pastel está muy rico Después de todo Detente Yo ni siquiera quería venir aquí ¿Por qué me invocaste aquí? ¿Por qué me invocaste, William Bruno? Pero ahora te voy a perseguir Cartoon Cat, no No Déjame en paz Al menos prueba el pastel ¿Qué hizo ese desagradable Cartoon Cat aquí? Alina No pude detenerlo Escucha, Sonic X Eres tan fuerte Y muy rápido Muy, muy fuerte ¿Me ayudarías a salvar a William Bruno de Cartoon Cat? Solo Claro, te ayudaré Tienes el anillo Sí, tengo el anillo que me diste una vez ¿Recuerdas cuando me estabas enseñando? ¿Recuerdas esos tiempos? Todavía tengo el anillo Así que tú y yo hacemos un gran equipo Y vamos a salvar a William Bruno Alina, apunta al día ¡Vamos! Cartoon Cat debería estar por aquí en alguna parte ¿Cuál es nuestro plan? Escucha, Cartoon Cat Necesitas ser atrapado ¡Rayos! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir de alguna manera! Oye, ¿qué te pasa? ¡Caíste en mi trampa! ¡Eso es todo, Sonic! Voy a destruirte a ti y Alina ahora Parece que ya destruyó a William Bruno ¡Tenemos que salir ahora! Alina, tengo que ganar algo de velocidad Nadie puede salvarnos He perdido mi anillo de velocidad ¡Tenemos que salvarnos de alguna manera! Sí, lo hice bien Ahora lo salvaré Quiero decir, te salvaré, Alina ¡Alina, vamos! ¡No me dejes aquí! ¡Vamos, entra! ¿Por qué dejamos a Sonic ahí? Escucha, no puedo cerrarlo Estoy nervioso Tenemos que volver a salvar a Sonic Porque él es bueno No confía en ese Sonic Sonic X nunca es bueno Viste sus ojos No estoy de acuerdo Porque Sonic accedió a ayudarme Tenemos que salvarnos nosotros mismos Déjame preguntar a ese vendedor ¿Cómo lidiar con estos monstruos? Está bien, probemos Hola, señor vendedor Escuche Tenemos un problema Junto con Alina Ella, bueno, horneó el pastel equivocado Eso no es cierto Lo horneé bien Fuiste tú quien... Bueno, ahora tenemos en el estudio Un malvado Cartoon Cat Y un Sonic bueno Bien No funciona Si a las 3 de la mañana Todos los personajes Deberían ser malvados Ellos Deberían ser muy malvados Pero... Alina Afirma que Sonic es bueno Bueno, no importa Lo que queremos saber Es cómo podemos deshacernos De estos monstruos Además No podemos hacer que coman las tortas ¿Cómo hicimos con Huggy Buggy La última vez? Porque este Cartoon Cat Es mucho más rápido Quiero decir Y ágil No podemos meterle un pastel En la boca ¿Hay alguna otra manera De deshacerse de él? Sí, hay uno Tú tienes que comerte El pastel Tú mismo Te entendí Adiós Vémonos prisa Y comamos el pastel Aquí están Es por eso que Cartoon Cat No quería que me coma el pastel Porque si me lo como Él se irá Habla menos Come más Vamos Espera Oh, oh Ya ves Mira este enorme pedazo Es delicioso Chicos Es increíblemente delicioso Pero tenemos que comer más rápido No hay tiempo para disfrutar Alina Ahí está Cartoon Cat Y Sonic X ¿Qué vamos a hacer? De verdad pensé Que no podría ser malvado Planeé todo esto Desde el principio Yo era un agente doble Oye, Sonic X Mientras buscas esas armas Y esos niños Yo comité la mitad De los pasteles Tenemos que detenerlos Vamos Corre Alina Ya están aquí ¿Qué hacemos? Tenemos que escondernos Perdiste tu cuchara De Cartoon Cat Podemos escondernos De las duchas Y terminar los pasteles Vamos, Bruno Sígueme Alina Olvidaste tu cuchara Oh Dios mío Bueno, Bruno No vas a ir a ningún lado Ahora Rayos Alina Cometelo todo No No te preocupes, Bruno Te salvaré Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Que mi pasatiempo favorito Salvaría la vida De alguien Hay tanto de esto Y todavía tengo el otro Te destruiré Con mis propias manos O sea Ay 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 Rayos Alina Camelo más rápido Yo casi termino Chicos Pero todavía tengo otro Ay Bruno Te salvaré Ay 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 Escucha Cartoon Cat Y Sonic X ¿Qué tal Si comemos Un pastel juntos ¿Por qué son tan malvados? Guau Bueno, vamos, Bruno ¿Alguna última palabra tuya? Sí, 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 William, Bruno Vamos, este es tu último segundo planeta Eh, espera Ustedes, ¿a dónde se fueron? Sonic y Cartoon Cat Creo que Alina lo hizo Eh, Alina, 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 Alina Alina, lo lograste, te comiste todo Los dos pasteles Alina, despierta Parece que se comió dos pasteles y se durmió Eh, heroína